Con el Chema Olímpica dijo presente en la segunda edición del torneo Sin Límites organizado por Saga Deporte en colaboración con el Comité Olímpico Venezolano y CanTV. Revivamos lo que fue este evento. El torneo se realizó en las canchas múltiples de Nueva Cazarapa en Guarenas, Estado Miranda. Juan Guerra, director de Saga Deporte, nos explicó detalles del evento. El día de hoy estamos realizando nuestro segundo torneo Sin Límites con el apoyo del Comité Olímpico Venezolano, con el apoyo de CanTV. Esta es una actividad que costó en la recuperación de estos espacios. Eran espacios que se las tuvimos que pintar con la comunidad, que tuvimos que poner a los niños a empezar a jugar Dayball Fight, una disciplina que ya está en 27 países, que nosotros la conocemos como pelota de goma, pero que tiene unas reglas específicas ya y que está desarrollándose a nivel mundial. Bueno, invitamos a CanTV, invitamos a todos para que nos sigan apoyando como lo han hecho durante estos últimos años en nuestros retos sin límites. Durante el desarrollo del torneo también se realizaron clínicas deportivas de tenis campo dictadas por el tenista venezolano Brandon Pérez. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brandon Pérez, tenista venezolano. Primero que nada, muchas gracias al Comité Olímpico, a todas las personas que hicieron este evento posible. Para mí es muy especial poder venir para acá y compartir con todos estos niños, ver las ganas que todo el mundo tiene de poder aprender y conocer este lindo deporte. Aquí estamos para sumar y estamos bastante contentos de estar presentes acá. Saludos a todos. Con este evento, CanTV sigue demostrando su compromiso con el deporte, apoyando a la generación de relevo. ¡Gracias!